Tres minutos del primer tiempo, 0 a 0 con ella Gargano. Buena bola, línea final, linda jugada, el toque al medio, se espera, el remate al arco. ¡El Mono! ¡Gol! ¡El Carbonero! ¡El Mono Pereira! ¡El Mono por el pretil de la cancha, por la línea final haciendo equilibrio! ¡Encima de la línea invade! Rentistas dejó la puerta del fondo abierta. Y el chiflete le llevó la pelota y el gol, el Mono sin ángulo, pero con posibilidad de convertir, convierte y Peñarol. En tres del primer tiempo, con el tres en la espalda del Mono, Maxi Pereira, por la línea final. Pasa al frente tempranito y gana 1 a 0. Por decir fútbol, en M24. Bueno, parece el Mono del 2005 este, ¿no? La verdad que impresionante la jugada que se mandó. Todo por la raya de fondo y nadie creyó que le podía pegar al arco. Ni siquiera Rossi, que lo que tiene que hacer es cuidar su palo. Y no lo cuidó de la mejor manera. Y el Mono la metió entre Rossi y el arquero. Le pegó medio de punta, medio con la parte de afuera de la punta, digamos con la derecha, para que esa pelota vaya hacia ahí, ¿no? Vio que le dejaron el huequito y lo aprovechó muy bien el Mono Pereira, que anota su primer gol desde que llegó a Peñarol. En uno de los pocos partidos en donde ha jugado como titular. Casi que no nos habíamos acomodado, Peñarol armó una jugada y ya gana 1 a 0. Ya hizo lo más difícil el equipo carbonero. El fútbol se escucha distinto. Escucha distinto.